El acuerdo es con Guatemala para un sistema de salud eficiente, fortalecido y listo para seguir luchando contra la COVID-19. Con la aprobación de Urgencia Nacional del Decreto 11-2021, se consolida un Acuerdo Ciudadano por el Acceso a la Salud, el Bienestar Familiar y la Seguridad Sanitaria. Los diputados han creado una herramienta eficaz para que los hospitales tengan más recursos sin adquirir deuda nueva. Más kits de tratamiento leve harán posible atender a los pacientes positivos y puedan mitigar a tiempo los síntomas a causa del virus, más pruebas para el diagnóstico temprano de nuevos casos. El Plan Nacional de Vacunación amplía su cobertura gracias al Decreto 11-2021, dándole la oportunidad a los menores de 12 a 17 años de ser vacunados contra la COVID-19. Además, deja de ser centralizado, ordenando a las brigadas de vacunación llegar a las aldeas para lograr la inmunización, tomando como referencia los datos del Censo Nacional de 2018. Se facilita la teleconsulta para darle seguimiento a los casos de COVID-19 en niños y adultos. De esa manera tendrán acceso a la atención médica general sin salir de casa. Se establece un listado específico de compras con los insumos, medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, oxígeno, fórmulas, equipo de protección temporal y suministros vitales para la red de salud, los cuales se podrán adquirir de forma ágil y transparente mediante el uso de plataformas como el portal Guatecompras para verificar cada proceso. La propuesta fortalece los controles para los registros sanitarios de productos farmacéuticos utilizados para combatir la pandemia e incluye el aval de otros entes a nivel internacional. La lucha contra la pandemia requiere de más recurso humano calificado que con esta nueva ley podrá ser contratado bajo condiciones laborales dignas, mientras que en reconocimiento al personal de salud que ha luchado día con día en primera línea se le otorgará un bono monetario único por 2.000 quetzales, mientras que los estudiantes del ejercicio profesional supervisado en medicina tendrán acceso a beca con un aumento de 1.200 quetzales a un salario mínimo. Hay más beneficios y es que la economía familiar se ve protegida a establecer precios de referencia y así evitar cobros injustificados. La Contraloría General de Cuentas será un eje clave para la transparencia. En la normativa se designa a este ente fiscalizador para que verifique constantemente la calidad del gasto. A este esfuerzo se suma el Congreso de la República, que desde sus comisiones de trabajo hará efectivo su rol fiscalizador. Porque la salud ha sido, es y será, una prioridad para los diputados. Más de 30 decretos ratifican este compromiso ciudadano. Por eso, la novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.